¿Qué pasa, Roya? ¿Se entra en calor con el cafecito o no? Ay, no te creas, que hace un frío. De todas formas, como nos tenemos que ir de viaje, pongo la calefacción del coche a tope y carretera y manda. Ah, muy bien. ¿Y dónde me llevas esta semana? La Peñarroya de Tastavíos. Pinta, pinta bien. ¿A qué no sabes dónde está? ¿Macarraña? Turolense. Muy bien. Pues como dices tú, carretera y manda. Esta semana nos vamos de viaje a Peñarroya de Tastavíos, en el matarraña turolense. El pueblo que vamos a visitar hoy toma su nombre prestado de una montaña y su apellido de un río. Es uno de los lugares más conocidos del matarraña turolense. Y es tan bonito que hay incluso quien la ha llamado el albarrecín bajo aragonés. Es muy, pero que muy antiguo, pero aún así no se ha quedado anclado en el pasado. Hoy vamos a visitar Peñarroya de Tastavíos. Los tonos rojizos de las peñas de Masmut y el río Tastavíos, cuyo nacimiento se encuentra muy cerca del pueblo, dan nombre a la localidad de Peñarroya de Tastavíos. Ya desde lejos, este pueblo llama la atención. Se extiende sobre la ladera de una montaña, la moleta, a la que los vecinos llaman Ponchafat, porque en su cumbre se divide en dos. Y para que vosotros no veáis este pueblo solo desde la distancia, os indicamos dónde está y cómo llegar hasta él. Peñarroya de Tastavíos se encuentra en Teruel, y es el pueblo más meridional de la comarca del Matarraña. Desde Huesca y Zaragoza hay que tomar la Nacional 232 dirección Alcañiz. En Monroyo hay que coger la A1414, y después la A2413, que nos lleva a Peñarroya. Según vais llegando, antes de entrar al pueblo, a dos kilómetros de él, os encontraréis con este auténtico monumento nacional. Y no es una forma de hablar. Fue declarado como tal en el año 1931. Es el Santuario de la Virgen de la Fuente. Os aseguramos que antes de entrar al pueblo, merece la pena detenerse aquí y hacer una visita. Todo el conjunto está sitiado por una naturaleza alucinante, en la que el sonido que prevalece es el de las aguas del río Tastavíos. Se ve perfectamente desde la carretera, y no tiene pérdida. El conjunto consta de dos ermitas, una gótica y otra barroca, y diversas dependencias que se utilizan como hospedería. La ermita antigua parece ser que tuvo su origen allá por el siglo XIII, cuando, según cuenta la tradición, una imagen de la Virgen fue encontrada cerca del manantial y entre unos zarzales. En el lugar donde dicen que fue encontrada la imagen, es donde hoy se ubica la pequeña ermita barroca. Este edificio es de una sola nave, que culmina con el altar donde se encuentra la imagen de la Virgen. La ermita es chiquitita, pero está perfectamente conservada. Y cuando la visitéis, si levantáis la vista, observaréis los pequeños detalles que coronan los capiteles. Bajo su altar, se encuentra la Fuente de los Quince Caños, que es el lugar exacto donde se encontró la imagen de la Virgen. En realidad son 16. Las dos ermitas están distanciadas por muy pocos metros. Para unir una con otra, os recomendamos que salgáis de la Fuente y por detrás atraveséis una zona muy chula. Un pradito, un puente, escaleras... En un minuto llegáis a la ermita. Es una obra del siglo XVII. Pero vamos dentro, porque en su interior se encuentra uno de los artesonados mudéjares más importantes de la Roma. La techumbre de esta ermita es uno de los ejemplos más bellos de la carpintería mudéjar aragonesa. Y en ella se repiten motivos como la Estrella de Ocho Puntas o la Cruz de Calatrava. Sin lugar a dudas, es un auténtico tesoro. Bueno, bueno, bueno. Me he quedado mucho más tranquilo sabiendo que Lidia nos ha mandado. Bueno, ahora sí que sí. Nos sumergimos de lleno en Peñarroya de Tastavins. Como ya os hemos dicho y habéis visto, las casas de Peñarroya de Tastavins se esparcen por la ladera de un monte. Formando un cuadro de lo más pintoresco. Y ya que nos vamos a sumergir en Peñarroya de Tastavins, para entrar en el pueblo lo mejor es hacerlo por el portal del Carmen. El único que queda de los siete portales que llegó a tener la villa. Solitario testigo del recinto amurallado. Una vez dentro, nuestro paseo por el pueblo transcurrirá entre estrechas y empinadas calles. Casas señoriales con grandes aleros y os advertimos que también nos vamos a encontrar con numerosas escalinatas. Antiguamente, cuando las calles eran empedradas, en todas aquellas que se encontraban en cuesta, había escalinatas cuya finalidad era, sobre todo, la de facilitar la subida y bajada de animales y evitar que se resbalasen. Ahora las calles ya no son empedradas, son casi todas de hormigón, pero aún podemos contemplar en Peñarroya cómo eran estas antiguas calles de piedra. Esta, por ejemplo. Tras un breve paseo por Peñarroya de Tastavins, enseguida nos damos cuenta que este es un pueblo de soluciones prácticas. Si las escalinatas facilitaban el tráfico de los animales, los grandes aleros permitían, en caso de lluvia o nieve, pasear por el pueblo sin apenas mojarte. Y las soluciones no acaban aquí. Como ya hemos dicho, las calles de Peñarroya se caracterizan por presentar un pronunciado desnivel. Es por esto que algunas de sus construcciones se adaptan a la pendiente. Entre todas las construcciones de Peñarroya de Tastavins, destacan dos. Una es la hermosa Casa Palaciega Casa Palomo, con enormes balcones de forja, algunos de ellos casi tapados por grandes aleros. Y el edificio del ayuntamiento. En el interior de la Casa Consistorial de Peñarroya de Tastavins, aún se conserva la antigua cárcel, que prácticamente no ha sido modificada. Así que preparaos para entrar en un lugar que rezuma humedad y desesperación. Esta cárcel fue construida en el siglo XVI. Consta de tres estancias. La primera, la que me encuentro ahora, era la Casa del Carcelero. Y las otras dos servían de carabozo. Aún se conserva una argolla en el calabozo interior. Y como veis, los accesos son un pelín complicados por la estrechez de una estancia a otra. Además, está muy oscuro. Volvemos al exterior y a continuar con nuestra agradable visita por Peñarroya de Tastavins. Saliendo del ayuntamiento y la cárcel, y en esta misma plaza, se encuentra la lonja, que se caracteriza por estar compuesta por dos arcos diferentes, uno apuntado y el otro de medio punto. Este fue durante mucho tiempo el lugar donde se celebraba el mercado y donde se reunían los vecinos. Y hasta la construcción de los lavaderos, la pared de la lonja se utilizaba como trinquete para el juego de la pelota. Un deporte tradicional muy extendido en la comarca. Estos lavaderos, que aún ahora son muy utilizados, fueron construidos a mediados de los años 60 del siglo pasado. Anteriormente, las mujeres, que eran las encargadas de realizar estas tareas, tenían que ir a lavar la ropa a más de un cuarto de hora de la población. A los actualmente desaparecidos lavaderos del santuario de Nuestra Señora de la Fuente, o algo más cerca, a los de la Fons de les Avellaners, que han sido restaurados hace poco.